Antes que nada, bienvenidos a todos. Para mí es un placer, un gusto, tener este tipo de contacto. Como ustedes saben, es la primera ocasión que hacemos un video institucional. Es una de las grandes oportunidades que tengo en dirigirme hacia ustedes. Y déjenme comentarles, quisiera hacer un poco de historia. Cuando empezamos esta empresa, que fue hace 11 años, en abril de este año, cumplimos ya 11 años, un grupo de personas con sueños. Arrancamos esta empresa. Nadie creía en nosotros inicialmente, como ustedes han de recordar, o muchos de ustedes. Nadie costaba apoyo económico familiar. Hoy en día, somos una de las principales empresas que mantiene el Grupo FINDEP. ¿Qué fue lo que hicimos? En 2005 que arrancamos, arrancamos con una sucursal, y la historia nos fue llevando a robustecer más nuestro número de sucursales hasta nuestro número de empleados. Hoy en día, con 2.300 empleados, más o menos, tenemos una cobertura de 18 estados de la república, con 175 sucursales. Este año tuvimos la oportunidad de abrir 25 de ellas. Como ustedes saben, también en este año, abrimos la Red 2 de Apoyo Económico, comandada, como todos saben, por Marilena Esteves. ¿Y cuál ha sido nuestra historia de este 2016? ¿Por qué es tan importante dar estas cifras para poder dar preámbulo al 2017? Como empresa, llegamos a una utilidad de 118 millones de pesos. Mantenemos a este número de familias, que son 2.300 familias, que día a día trabajan para nosotros, incluyendo corporativos. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, muchachos. Esta empresa la hemos hecho con el fruto del trabajo de muchas personas que han creído en nosotros y queremos mantenerlo de la misma forma. Hemos tenido tropiezos en este 2016, sí, lo estuvimos. Es así que de un presupuesto que teníamos de 176 millones, pues llegamos a 118 millones de pesos. No vamos a parar aquí. Todos los años hemos seguido con un crecimiento sostenible. Este año 2017, vamos a mantener la misma estructura de sucursales. No vamos a tener aperturas, si bien es cierto, pero vamos a consolidarlas. Vamos a consolidar esas 25 sucursales que abrimos el año pasado. Este año 2016 nos dio la oportunidad en base a los resultados que tuvimos, que no fueron tan buenos. No quiero confundirlos. No fueron muy malos, pero no fueron lo que esperábamos. Pero nos da la oportunidad de volver a aterrizar. De volver a aterrizar, ¿por qué? Porque estábamos pecando quizá de soberbia. Y esa soberbia, ¿por qué? Porque todos, y dicho por todo el grupo, éramos la mejor empresa. Hoy somos la mejor empresa del grupo. Y quizás eso fue lo que nos afectó más. Tan es así que no crecimos lo que debimos de haber crecido y nuestra cartera vencida aumentó en un punto. Bueno, el reto para este 2017 es regresar a lo que somos en realidad. Nuestra esencia como empresa. Vernos como personas más que como números. Volver a privilegiar la calidad del otorgamiento de crédito. Que fue algo de lo que perdimos en el tiempo del 2016. Nos vimos tan presionados por dar las utilidades del 2016 que nos equivocamos. Quiero volver y quiero invitarlos a que retomemos el camino. Que retomemos nuestra cultura, nuestros valores y el bienhacer. Cosas que vamos a privilegiar en este 2017. Este 2017 estuvo lleno de retos. Pero no estábamos preparados para esos retos. Creo que nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo y lo vamos a recuperar. Estamos teniendo una serie de estrategias para este 2017 que nos va a dar la oportunidad de salir adelante. Nos vamos a preparar este 2017 para retomar nuestros resultados que teníamos hasta hace un año más. Desde 2015 hacia atrás. Vamos a retomar un crecimiento en 2018 pero hay que arreglar cosas. Esta empresa nos ha dado la oportunidad de tres cosas. Crecer profesionalmente. Tener un sustento para nuestras familias. Y trabajar en una gran empresa. Siempre hemos dicho que preferimos trabajar en una gran empresa que en una empresa grande. Y eso es lo que vamos a trabajar para este 2017. Quiero invitarlos a todos en conjunto volvamos a unir nuestras fuerzas, volvamos a unir nuestras fortalezas y nuestros valores para privilegiar lo que siempre hemos sido y repito, lo que siempre hemos sido una gran empresa. Una empresa con valores. Una empresa donde podamos desarrollarnos y trabajar como personas y no como números porque siempre lo hemos hecho así si están de acuerdo. Quiero invitarlos a que este 2017 reprendemos el compromiso que año a año hemos tenido con la empresa y es el de seguir creciendo. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco lo que vamos a hacer este 2017 y mucha suerte. Mucha suerte este 2017. Felicidades a todos. Muchas gracias.